Es una presentación de Contratá el mejor seguro de vehículos Plan global del Banco de Seguros del Estado PharmaShop Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online Comienzo 15 de marzo Este viernes de tarde comenzó la distribución de las vacunas de Sinovac Hacia los centros de vacunación de Montevideo En la madrugada del sábado se inicia el traslado de las dosis al interior del país Serán distribuidas en 10 unidades de la empresa DAC El embajador chino en Uruguay, Wang Gang, participó de una conferencia de prensa Tras la llegada de las primeras vacunas que recibió el país El diplomático felicitó al presidente de la República, Luis Lacazepou Por el manejo de la crisis sanitaria y la diplomacia presidencial Hoy se realizaron 8.262 exámenes de COVID-19 Y se detectaron 854 casos nuevos de la enfermedad Además, hoy se confirmaron 6 muertes por coronavirus en todo el territorio nacional Actualmente, hay 6.929 personas cruzando la enfermedad De las cuales 67 están en cuidados intensivos El vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, informó este viernes Que se inició un sumario administrativo con suspensión del cargo A cuatro médicos del Hospital de 33 La decisión fue el resultado de la investigación del caso de una adolescente De 14 años que falleció días después de realizarse un aborto en ese centro asistencial Peñarol y Liverpool empataron 1 a 1 en el partido que se disputó este viernes En el Estadio Belvedere por la décima fecha del torneo clausura Con este resultado, los de la cuchilla se mantienen como único líder en la tabla con 22 puntos Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches El gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa Hay mucho para compartir de aquí hasta las 23 horas En la noche de ayer cerrábamos nuestra edición central Con fin y promando que había llegado el avión de la TAM con las vacunas al territorio nacional Bueno, hoy hubo mucha información al respecto Comenzó lo que es la distribución en la capital del país También en las próximas horas se iniciará lo que es la distribución Al resto de los departamentos del territorio nacional Porque ya en el día de mañana comenzará lo que es la vacunación A las personas que estarán allí participando de la campaña A los vacunadores quienes estarán en todo el territorio nacional Aguardando que el lunes sí comience oficialmente lo que es la vacunación Y también en esta jornada se abrió la agenda por parte del Ministerio de Salud Pública Donde hay que inscribirse para adquirir lo que es esa posibilidad de inocularse contra el COVID-19 Hubo algunas complicaciones que se están subsanando Pero les vamos a contar esto más adelante Vamos a comenzar con lo que pasaba anoche Aproximadamente a las 22 horas con 50 minutos Cuando el avión con las vacunas de Sinovac llegaban al territorio nacional Las primeras 192.000 dosis de la compra realizada por Uruguay Llegaron en el vuelo LA9590 realizado por un Boeing 787-9 Desde la torre de control del aeropuerto de Carrasco Le dieron un especial bienvenida a la tripulación de la Tancargo Chile 9590 Carrasco Alante por el Chile 9590 Señor, les damos una cordial bienvenida al aeropuerto internacional de Carrasco Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo Les damos las gracias por traer las primeras vacunas al país Recibió Agradeció por la recepción Es un orgullo como empresa y como piloto Poder hacer esta tremenda solución a la terrible pandemia Muchas gracias señor a usted y a toda la tripulación, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias a Chile, saludos del eco de tarde Tocó suelo uruguayo a las 22.50 del jueves 15 minutos después comenzaron las tareas de descarga con logística A cargo del Ministerio de Defensa y del Sistema Nacional de Emergencias Y la custodia del Ministerio del Interior El avión con capacidad de carga de 2 millones de dosis Y velocidad crucero de 913 kilómetros por hora Partió de Santiago de Chile para recorrer 41.931 kilómetros en todo el trayecto Que se extendió por 50 horas y 40 minutos Con sus 16 tripulantes viajó a China Dejó la mayor parte del cargamento en Santiago Y voló a Uruguay para traer las primeras dosis de la vacuna Contra el COVID-19 con las que cuenta el país Es el décimo vuelo de la tan cargo para trasladar vacunas Desde diferentes partes del mundo a Chile, Brasil, Ecuador y ahora Uruguay Además de estos viajes, realizaron otros 80 para transportar insumos médicos esenciales Durante la pandemia, como guantes, mascarillas y test rápidos Bueno y vamos a conocer ahora a quien tuvo la responsabilidad de dar la bienvenida A este avión que llegaba desde Chile anoche en la Torre de Control 23.07 Esa fue la hora exacta que el avión de la TAM arribó al país Con las primeras dosis de vacunas del laboratorio Sinovac La encargada de dar la bienvenida a la aeronave Y coordinar todas las instancias de aterrizaje Fue Chloet Chovet Una controladora aérea de 25 años Que hasta que no ingresó a su turno a las 19 horas No sabía que tendría tal misión Me enteré justo cuando llegué Me avisaron que iba a llegar el vuelo de las vacunas Y ni siquiera sabíamos la hora Y un ratito después me comentaron Y nos avisaron que íbamos a tener la suerte De recibirlo nosotros en ese turno Finalmente, llegó la hora señalada Para el arribo de las tan anheladas primeras dosis De la vacuna contra el coronavirus Chile 9590 Carrasco ¿Aló, Chile 9590? Señor, les damos una cordial bienvenida Al aeropuerto internacional de Carrasco Para nosotros y para todos los uruguayos Es un orgullo recibir este histórico vuelo Les damos las gracias por traer las primeras vacunas al país Recibió Agradeció por la recepción Es un orgullo Como empresa y como piloto Poder hacer esta tremenda Solución a la terrible pandemia Muchas gracias, señor Eugé Y a toda la articulación Bienvenido Muchas gracias La verdad que ayer tuve la suerte O sea, el placer de recibir el primer avión Con las primeras vacunas tan necesarias Y tan esperadas para nuestro país En este momento tan importante Tan fundamental La llegada de las mismas Y la verdad que un placer Un honor poder recibirlas Y un orgullo poder Agradecer a la tripulación La llegada del vuelo En nombre de todos los uruguayos Para la joven controladora aérea Que lleva tres años trabajando En la torre de control Del aeropuerto internacional de Carrasco Perteneciendo a la última tanda De controladores aéreos Fue sin duda Un día emocionante Un poco de emoción Aparte había Toda una preparación Que iban a grabar La llegada del avión Con un dron Así que hubo que coordinar bastante Con los compañeros De los distintos sectores O sea, no solo con Nuestros compañeros Dentro del control Los que estaban trabajando En el radar Junto con nosotros de torre Sino con los compañeros Que trabajaban afuera En la plataforma Y de las aerolíneas Nuestro trabajo La verdad que es En equipo Siempre Tienen que funcionar Cada una de las partes Para que los vuelos Puedan ser de la forma Más segura Más ágil Se necesita de todos Para que todo Pueda funcionar Como corresponde Pese a completar Un turno de 12 horas Chloe Que viene de familia De pilotos No fue un día De mucho descanso Es que tras convertirse En viral el diálogo Entre ella y el piloto No ha pasado De recibir llamados Y mensajes Y sí Ni que hablar Todos los conocidos Que reconocieron Mi voz Me llamaban Amigo, familia Pilotos también Que me conocen De trabajar Ahí en la torre Me conocen la voz Me estuvieron llamando Fue un poco loco En su corta carrera Como controladora aérea Chloe destaca este Como el día más especial Pero ha tenido Otras situaciones Complejas que asumir Como la coordinación Del vuelo Que supuso La extradición De un pesado Narcotraficante mexicano Perteneciente A la organización De los Queenie Medio curioso Queda para el recuerdo De los días De las jornadas de trabajo Que fue la Donde extraditaron A un preso Bastante importante Que había en el país También nos tocó A nosotros Esa fue Bastante más Más complicada Y está Es una de las Otra de las anécdotas Que queda En el librito Del Del control Pero más allá De estas inolvidables Anécdotas Sin duda Para Chloe Y su familia Lo más increíble Que le ha tocado Es ser la controladora aérea Y asistir a su padre piloto Desde la torre de Carrasco Bueno y hablando De vacunas Les decimos que Desde el gobierno Se ha confirmado Que el próximo día 8 Estarán llegando Lo que son Las primeras 50 mil dosis De el laboratorio Pfizer Pero volviendo A lo que pasó anoche En el aeropuerto internacional De Carrasco El ministerio De salud pública Fue el encargado De hacer El control Correspondiente A la hora De descargar Las dosis El subdirector general De fiscalización Del ministerio Pablo Picavea Fue el funcionario Designado Para recibir vacunas Esa división Es la que chequea El estado De distintos medicamentos O insumos Que llegan al país Se hace también Con las donaciones En primer lugar Se controló La temperatura Que tenía el contenedor Debía estar entre 2 y 8 grados Luego se realizó El control de descarga Hasta la terminal de cargas Para verificar Que se hicieran El tiempo Y modo establecido El tercer paso Fue confirmar Que habían llegado Las 192 mil dosis El estado general Y que correspondieran Al lote establecido Las vacunas Llegaron en perfecto estado La operativa Fue un éxito Y terminal de cargas Bajó el lote En tiempo récord Dijo a Telemundo El funcionario Les contábamos En los principales titulares Que en esta tarde De viernes Comenzó Lo que es La distribución De las vacunas Desde el laboratorio Calmete A distintos lugares De la capital Del país Más precisamente 16 puntos Aquí en la capital En la próxima madrugada En esta madrugada De sábado Comenzarán a salir Unas 10 camionetas Hacia el interior Del territorio nacional Para trasladar También lo que son Las diferentes dosis Estarán escoltadas Por la policía nacional También vamos a decirles Que estas unidades Estarán recorriendo Unos 6.000 kilómetros Según informó El gerente general De la empresa DAC Hoy tenemos la vacuna Sinovac Con nosotros Que tiene Determinadas condiciones Esas si se pueden Distribuir En transporte Tradicional Que utilizamos Lo que si hay Una logística especial Que se va a realizar En conjunto Con Fuerza Aérea Y el Ejército Nacional Para lo que es La vacuna Pfizer ¿En este caso Necesitan algún tipo De refrigeración? En este caso Lo que nosotros Pudimos ver Que no somos técnicos En el asunto Es Van en una ladera Llevan una temperatura Controlada El tiempo De traslado A los 16 puntos Que salimos Hace un rato Es muy corto Y no vamos a tener Ningún problema ¿Para el interior Para ustedes? El interior Lo vamos a realizar En la noche de hoy A partir de la una En la madrugada Del día sábado Con unidades Nuestras Unas diez Que recorrerán Unos seis mil kilómetros Bueno y en esta jornada El embajador de China En el Uruguay Se reunió Con el presidente De la república Luis Lacalle Pou Y confirmó Tras la reunión Hubo una conferencia De prensa Que las próximas dosis De Sinovac Estarán llegando El día 15 de marzo El diplomático Destacó La tarea Del mandatario Uruguayo En el manejo De la pandemia Pero también Se refirió A las posibilidades De seguir desarrollando Lo que es La agenda bilateral Sobre todo El comercio Y el sector turístico Donde se podría Avanzar Más En el desarrollo De esa área El embajador El embajador chino Confirmó El segundo lote De vacunas Para el 15 de marzo Como anunciaron Las autoridades Nacionales Esperamos Que se pueda Concretar Puntualmente Anoche Llegaron Al aeropuerto De Carrasco Las primeras 190 mil dosis De la vacuna Sinovac De origen chino Está previsto Que en marzo Lleguen Un millón Quinientas mil El embajador Destacó Las gestiones Del presidente Uruguayo Con su par chino Y la asociación Estratégica Entre ambos países Ahí está El detalle Como decía Cantinflas La diplomacia Presidencial Importantísima Imprescindible E irreemplazable En la era De la globalización El presidente Uruguayo Tiene previsto Visitar China Este año Según informó Esta semana El canciller Francisco Bustillo China es el principal Socio comercial De Uruguay Desde hace 10 años Esperamos Que no solo El comercio Se pueda incrementar Con la próxima Visita al estado Del presidente De la calle Sino también En materia De inmersiones De turismo Por ejemplo Actualmente China es el principal Emisor de turistas Del mundo El embajador Señaló Que en 2019 150 millones De chinos Hicieron turismo Fuera de su país A Uruguay Solo llegaron 6 mil Creo que se podría Arreglar un paquete En conjunto Con Brasil Con Argentina Con Chile Para atraer A los turistas Porque hay Un sector De alta gama De turistas chinos El embajador También destacó El buen relacionamiento Entre ambos países Vamos a recordar Vamos a recordar Que también En la jornada De este viernes Se habilitó Lo que es La agenda Para inscribirse Todas aquellas personas Que estén en los grupos Prioritarios Para comenzar La vacunación A través De cuatro sistemas La web Coronavirus UI La aplicación Un teléfono 0800 Y también A través De una línea De whatsapp Hasta las 7 de la tarde De este viernes Hasta las 19 horas Se llevaban Agendadas Aproximadamente Unas 22 mil personas La campaña De vacunación Que comienza Este lunes Requerirá Que aquellos Que pretendan Recibir la vacuna Primero tengan Que agendarse Para ello El Ministerio De Salud Pública Habilitó Este viernes Cuatro vías De comunicación Solo los docentes Funcionarios De INAHU Policías Bomberos Militares Y personal En la aduana Podrán agendarse En esta etapa Una forma De anotarse Para recibir La vacuna Es a través Del teléfono 0800 19 19 También Pueden hacerlo A través Del sitio www.gub.uy Barra Uruguay Se vacuna En donde Los usuarios Podrán consultar Si están comprendidos Entre los grupos Elegidos Para esta etapa Del plan De vacunación Para ello Deberán anotar Su cédula Y fecha De nacimiento Para corroborar Si les corresponde O no recibir La vacuna Si la persona Está habilitada Se le dará Una fecha Hora y lugar Para inocularse Si no lo está Saldrá un mensaje Advirtiendo Que no está Habilitado Para agendarse Y que si considera Que debería estarlo Se ponga en contacto Con su empleador Para que envíe los datos Al Ministerio de Salud Pública Otra forma Es a través del WhatsApp Agendando el teléfono 098-999-999 Allí un sistema De respuesta automática Ofrece la posibilidad De agendar Fecha de vacunación Cancelar Reportar efectos adversos Después de haberse inoculado O recibir información general Sobre el COVID-19 El sistema funciona De forma automatizada Por lo que no es posible Dialogar con un funcionario Del Ministerio de Salud Pública A través de este medio Por último Los usuarios Pueden agendarse A través de la aplicación Coronavirus UI Desde el software Pueden elegir Agendarse vía web Por WhatsApp O por teléfono Por otra parte Una vez que se agendó Una fecha Los usuarios Podrán cancelarla Hasta dos días Antes de recibir La primera dosis Bueno y siguiendo Siguiendo con este tema Les decimos que hubo Demoras por sobrecarga En los servidores Debido a la gran demanda Según dijo Nicolás Jodal El CEO de GeneXus Uno de los responsables De la aplicación Coronavirus UI Señaló que entraron Más personas De las habilitadas También hubo Algunas demoras En el 0800 En gran parte De la jornada Dio permanentemente Ocupado Este viernes Se habilitó la agenda Para la primera etapa De la vacunación Contra el coronavirus Sin embargo Miles de usuarios Que estaban comprendidos En los grupos elegidos Para recibir la primera dosis A partir del 1 de marzo No pudieron hacerlo Debido a que Se saturaron los servidores Durante algunas horas El sitio web No permitía saber Si una persona Estaba habilitada o no Para recibir la vacuna Y mucho menos Se podía agendar Según explicó El líder del equipo De técnicos Detrás de la aplicación Coronavirus UI Hubo un problema En los servidores Debido al gran flujo De consultas Algo que ya logró Ser subsanado Hubo un momento Al principio Cuando empezamos Hubo una serie De problemas Que ya afortunadamente Están resueltos Es relativamente normal Cuando uno empieza Había mucha ansiedad Entró demasiada gente Y bueno Ahí tuvimos que hacer Algunos arreglos En los servidores Pero ya está funcionando Entró mucho más gente De los habilitados Porque justamente Por la ansiedad De querer todo Vacunarse lo antes posible Y bueno Y eso causó Una caída del sistema Pero eso ya está recuperado Por otra parte La línea telefónica Para agendarse El 0800-1919 También se vio saturado Y por momentos Datón ocupado Por eso Desde el Ministerio De Salud Pública Recomiendan utilizar El WhatsApp El 098-999-999 Que permite agendar Siguiendo una serie De pasos propuestos Por un sistema De respuestas automáticas Bueno y que va a pasar Con quienes lleguen Al vacunatorio Para inocularse Bueno allí Los que estén En el grupo Prioritario Deberán firmar Lo que se conoce Como consentimiento Informado Allí Este texto Refiere A cualquier tipo De eventual demanda Que pueda iniciarse Cuando las personas Comprendidas En la población A vacunarse Concurran Al vacunatorio Antes de recibir La inyección Se les pedirá Que firmen Un consentimiento Informado El texto Para el caso De la vacuna Sinovac De origen chino Señala primero Que El Estado uruguayo Está ofreciendo A la población La posibilidad De vacunarse Contra el COVID-19 Para prevenir La enfermedad Del coronavirus Causada por el SARS-CoV-2 Y especifica Que se trata De una vacunación Voluntaria Que se dará De forma escalonada Priorizando A quienes tienen Mayor riesgo Luego Puntualiza Textualmente Yo consiento Que cualquier acción Legal O procedimiento Judicial O extrajudicial Por cualquier concepto Y de cualquier naturaleza A ser iniciado Por mí Incluyendo Sin limitación Contra el fabricante De la vacuna O la República Oriental del Uruguay Que surja de O se encuentre Relacionado O en conexión Directa O indirectamente Con la recepción De la o las vacunas Será presentado Exclusivamente Ante los tribunales Competentes De la República Oriental del Uruguay Rigiéndose Dicho eventual Reclamo Exclusivamente Por las leyes De la República Oriental del Uruguay La forma Presenta Familia Presenta Y documento Bueno Vamos a ver Que está pasando En el territorio nacional El lunes comienza Lo que es la vacunación En el departamento De Maldonado Por ejemplo Esperan vacunar Entre 12 y 13 mil Personas por día Veamos Que pasa allí En el este del país Pero también En los departamentos De Artías Y Soriano En Artías El único lugar De vacunación Será el centro De tisiología Del hospital departamental Funcionará Con apoyo De personal De ACE La gente Entra por un sector Se agenda Este Después pasa Al vacunatorio Y después Seguidamente Pasa a la tercera etapa Que es la sala De espera Donde van a Estar unos 15 minutos Ahí Por si surge Alguna reacción En Maldonado También termina El armado De los lugares Para el lunes Hay dos lugares Donde se vacuna Hospital de Bandiazúcar Y acá El frontón De Ancampus Nosotros Acá vamos a estar Atendiendo De 8 a 22 horas Como lo han visto Vamos a tener 5 puestos De vacunación Si la agenda Está completa En Maldonado Estiman Que podrán Vacunar A 32 personas Por puesto 160 por hora 2.200 por día En Soriano Estiman Que cada vacunador Podrá atender A 4 personas Cada 15 minutos Hay dos puestos En Mercedes Están conformados Cada uno Con 5 personas Uno que es El más expediente Que se solicitó Como premisa Que va a ser El prellenador O el cargador De las vacunas Dos vacunadores Otro integrante Del equipo Se ocupará De la carga informática De los datos Y el restante De ordenar A las personas Y detectar Posibles efectos Adversos Esta madrugada Llegarán las vacunas Al departamento De Paisandú Allí precisamente En tierras Sanduceras Las vacunadoras Están preparando Todo Y sobre todo Están dando Tranquilidad A la población Sobre este proceso Ya está previsto Que para la madrugada De este sábado Lleguen las dosis Para Paisandú De lo que es La Sinovac 4.000 personas Ya están agendadas Para comenzar El lunes A vacunarse Aquí en el centro Vacunatorio Con las vacunadoras Que son 5 Las primeras Que van a recibir La dosis Este sábado Para comenzar A trabajar El día lunes Hay un gran desconocimiento De parte de la población Pero por suerte Paisandú La coordinación Es un ejemplo A nivel nacional Es uno de los pocos Departamentos Que se suman Públicos y privados A trabajar Por el fin De la vacunación Tanto del COVID Como de la gripe Hace años Que es una complementación De servicios Donde todos los entes De salud Nos prestamos Para trabajar Eso es algo muy bueno Acá en Paisandú Todos los que vamos a vacunar Que quede la tranquilidad A la gente Que somos todos Vacunadores Con título No va a haber Nadie que no es vacunador Vacunando Porque se van a encontrar Con cosas En las redes sociales Que son movidas Que se están haciendo A nivel nacional Y está bueno Darle la tranquilidad A la población De Paisandú Que acá en Paisandú Lo que vacunamos Somos los vacunadores Primeras en recibir Las vacunas Este sábado Son ustedes Sí Nosotros vamos a recibir La vacuna Sinovac Que es la vacuna china Como le dicen popularmente Que es a virus inactivado Que son dos dosis La primera Nos la vamos a realizar Mañana la vacunación Y a los 28 días La segunda La directora de coordinación Del Ministerio de Salud Pública Karina Rando Señaló que habrá Seis personas Por cada grupo De vacunación Y también Un registrador Quien no esté Agendado Quien no esté inscripto Quien no esté en la lista Como se conoce habitualmente No se vacunará El día cero Es donde se procede A hacer la vacunación De los equipos Que están Destinados Que vamos a vacunar Es en ese día Eso probablemente Sea el día sábado ¿Cuántas personas Vinculadas al trabajo Va a haber? Vinculadas al trabajo Son seis personas Por cada grupo De vacunación En este vacunatorio Vamos a tener Dos Dos equipos Dos equipos Son dos puestos De vacunación En un vacunatorio En cada burbuja De vacunación Se va a encontrar Una persona Que registra Se encarga De que La persona Que venga A vacunarse Sea una persona Que ya esté registrada Y que esté Dentro del grupo Ninguna persona Que no esté cargada La cédula Va a ser apta A vacunarse Si yo me quiero Venir a vacunar El día lunes Mi cédula no va a estar No me voy a poder vacunar Entre tanto En el departamento De Canelones Les contamos Que habrá Cinco centros Vacunatorios Se van a recibir Aproximadamente A unas 12 mil Personas Al día Esto lo confirmó El director Departamental De salud Estábamos evaluando El mobiliario El mobiliario Correspondiente Para la instalación De los dos puestos De vacunación Que se van a manejar Acá en las piedras Como se está haciendo También en Canelones En Pando San Ramón Y en Ciudad de la Costa Mañana se hace La jornada El día cero Viene a ser Que es una prueba Un check-in total De la situación De cómo estamos Para afrontar la campaña Bien Decía que son Entre 12 y 13 mil personas Las que ustedes estiman Que se van a estar vacunando Si, se está actualizando El censo Incluso al día de hoy Si, sabiendo Que en esta fase Corresponde a Personal de la enseñanza Docentes De primaria Secundaria Y UTU También a policías Militares Y bomberos Y los cuidadores De Linau También personal de Linau Que también están En esta etapa Mañana arrancan temprano ¿No? Si, mañana temprano Va a estar Personal de vacunación Las primeras inmunizaciones Van a ser ellos En el primer día En los distintos puestos Que habíamos descrito Y se arranca Primera hora Mañana A eso de las 8 Ya va a estar Todo Llegando Las últimas El último mobiliario Que tenemos previsto En estas horas Para empezar la tarea Señores Lamentablemente Las últimas horas Fasecieron dos personas Por coronavirus Del sector De la salud Aquí en nuestro país Una enfermera Del departamento De Florida Y un chofer De ambulancia Del sector privado En Maldonado Se trata De una enfermera Oriunda del departamento De Florida Que se encontraba En CTI Desde el 22 de febrero Había atendido Un paciente Que en un primer momento No tenía el resultado Del hisopado Y luego Dio positivo La Federación Médica Del Interior Lamentó su fallecimiento A través de Twitter La FEMI Está de duelo Falleció Silvana Hernández Joven de 36 años De Florida Funcionaria de Comef Y hace Escribieron El gremio De los funcionarios De salud pública También lamentó El fallecimiento En estos momentos De profundo dolor Queremos enviar El abrazo Y toda nuestra solidaridad A familiares Amigos Y compañeros En nombre de todo El directivo nacional De la Federación En el departamento De Maldonado Falleció Rubén Medina De 58 años Chofer De la emergencia Cardiomóvil Se encontraba Internado En el Mautone Desde el 10 de febrero Luego de resultar Positivo de COVID-19 Medina No se contagió En el ámbito De la salud Y su cuadro Se complicó Por una enfermedad Hematológica previa En total Son 7 Los fallecidos Por COVID-19 En la salud Vamos a volver Más adelante A temas que tienen Que ver con el coronavirus Pero intercalamos Otros asuntos Hoy hubo una conferencia De prensa De las autoridades De ACE Donde se dio a conocer Que 4 médicos Fueron sumariados Y separados Del cargo Esto a raíz Del caso Del adolescente Que se realizara Un aborto En el departamento De 33 Y falleciera No recibió Atención presencial Atención telefónica Recibió Señalaron Las autoridades Pese a su cuadro El gerente general De ACE Eduardo Henderson Señaló Que no hubo Garantías Para la paciente El 13 de diciembre Un adolescente De 14 años Murió Luego de sufrir Una infección Generalizada Una semana Después de practicarse Un aborto legal En el hospital De 33 Se trata De la primera muerte De una mujer Tras practicarse Un aborto legal Un hecho Que llevó a ACE A iniciar Dos investigaciones Administrativas La primera Por parte Del hospital De 33 La cual No detectó Ninguna irregularidad En el proceso La segunda Por parte De jurídica De ACE Llegó este viernes A manos del directorio Del ente de la salud Allí los directores De ACE Resolvieron realizarle Un sumario administrativo Con suspensión preventiva Del cargo Y retención De la mitad De los saberes A cuatro profesionales Médicos Que trabajaron En la atención Del adolescente Dos ginecólogos Y dos médicos generales Que trabajan Tanto en la red De atención primaria Como en el hospital De 33 Según informó El organismo Se corroboró Que la joven Que comenzó A sentirse mal Una semana Después de practicarse El aborto Fue atendida De forma telefónica Y no presencial Ni siquiera Cuando quedó internada Con fiebre alta Y malestar general Casi contato De que quedó Una paciente Internada Sin ser vista Por el retén Y que hacía Las indicaciones Por teléfono Lo que no está permitido A nivel De ningún Prestador Del país Entonces Hubieron Una cantidad De elementos Que no Dieron la garantía Cuando en la medicina Hablamos de garantía De un proceso Es que estén Los medios Para hacerlo Comprobamos Que los medios Y los hospital Los tenía O lo podía dar Pero no se actuó De punto de vista médico De acuerdo a lo que se llama Como la Lex artis Que es la forma común De actuar La forma más Normal de actuar Además Del sumario Administrativo Se resolvió Que los cuatro médicos Se han eliminado De la comisión De apoyo De ACE Un servicio Que dota De suplentes Al organismo En caso De ser necesario ACE resolvió También enviar Los resultados De la investigación A la fiscalía De segundo turno De 33 Que analiza Posibles responsabilidades Penales En este caso Más allá De esto También ACE Informó En esta jornada Por parte Del vicepresidente Del organismo Que se inició Una investigación Administrativa Debido a que El médico Que atendió A esta joven Que falleciera Fue destituido Del organismo En el año 2009 Y retomado En el año 2018 Se dispuso Una investigación Administrativa Con relación A la contratación De uno de los Profesionales Sumariados En el año 2018 Ya que el mismo Había sido destituido En el año 2009 Por una causal Que lo ameritaba Sin embargo Fue nuevamente Contratado Por artículo 256 De esta administración Lo que a nuestro juicio Configura un hecho irregular Y por tanto Hoy El directorio Resolvió Por unanimidad Realizar una investigación Administrativa Sobre estos extremos Según Supo Telemundo El médico Destituido Y recontratado Es el ginecólogo Que atendió A la adolescente De 14 años De forma telefónica Pese a que su salud Mostraba serios signos De desmejoramiento Que obligaron A internarla Una semana Después de practicarse Un aborto El profesional Había sido destituido Debido a irregularidades En su trabajo Por lo que Desde hace No se entiende Cómo pudo haber sido Contratado otra vez El tema Será analizado En una nueva Investigación Administrativa Sobre la cual Se espera tener Resultados En las próximas Semanas Este va a ser La primera pausa En esta edición Central Ya llegan Los deportes El panorama Internacional Y otros temas Trascendentes Que vamos a estar Compartiendo con ustedes Como por ejemplo La preocupación Que hay por El incremento De casos De COVID-19 En el departamento De Rivera Venimos en instantes Siguen las ofertas De verano En Movistar Para que lo vivas Al máximo Con nuestros planes Gigantes Disfruta el doble De gigas Por 12 meses Si Por 12 meses Además Trae el Samsung A01 Completamente gratis Y si se te rompe La pantalla Te la cambiamos gratis Si sos cliente Movistar Aprovecha las ofertas Gigantes de verano Y si aún no lo sos Vení a Movistar Porque te conviene Escalonada Y en el menor tiempo posible Los plazos Estarán condicionados A la llegada De las vacunas Y se priorizarán Los grupos según El riesgo por exposición Y función El riesgo de enfermar Gravemente Y la vulnerabilidad social Estos grupos son El personal de la salud Las personas que viven En residenciales Y sus funcionarios Refugios Y adultos mayores El personal De la educación El de los servicios Esenciales Policía Bomberos Y militares Y los pacientes Con enfermedades crónicas De riesgo En las siguientes etapas Se vacunará Al resto de la población Por franjas de edad Desde los más adultos Hasta los 18 años Uruguay se vacuna Este verano Sentiste como en el Caribe En Solanas Crystal Beach Vení a divertirte En sus aguas cristalinas Donde podrás practicar Deportes náuticos Sin motor Hoy más que nunca El Caribe está en Solanas Vení a disfrutarlo En familia Mi nombre es Luis Armida Y soy comerciante Desde hace más de 20 años Estamos en un emprendimiento familiar No, arrancamos con una provisión chiquita Y con el correr de los años Le anezamos carnicería Y desde que la trajimos Y vimos que la llevaban La llevaban Y bueno Y lo entró curiosidad Y lo decidimos en probarla Y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas Es una yerba suave Rica No se lava Toma más de un termo Y no se lava Una yerba buena La verdad que rinde Es un disparate De pago en pago Yerba Yerba Como rinde más Cuesta menos De pago en pago Claro que sí Seguí avanzando En modo virtual o presencial La UDT acompaña en tu formación Inscripciones 2021 Con bonificaciones especiales Entra ya en acción Universidad de la Empresa En Punta del Este Tu carrera Tu futuro 4248-2502 UD Punta Arroba UD Punto Edu Punto UY Señores Se inició en esta jornada La décima fecha del torneo Clausura Y Peñarol No pudo con el puntero El ok de Matonte Trindade Cerrado Brito Gol 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 De Peñarol Encuentra el primero A los 34 del primer tiempo El centro de Trindade Painó Britos Llegó Torres después Y gana Peñarol frente a Liverpool En Belvedere Por 1 a 0 Facundo Torres El gol Llega Federico Pereira Entregó para Medina El centro de Medina Para Ocampo Penal Está marcando Matonte Penal para Liverpool En lo que hay de Matonte Llega Ramírez Gol Gol De Liverpool Juan Ignacio Ramírez Llega ahora a 71 goles Con la camiseta de Liverpool Hacia historia Máximo goleador De todas las épocas Con la camiseta negri azul Mercedes presente Ramírez el gol Ahora sigue el córner El centro de Trindade El Cebolla Ganó por arriba Conectó el Cebolla Rodríguez Casi el segundo Correa El toque de Correa Para Pereira Se salva Peñarol El toque al medio De Bueno El disparo De Federico Pereira Hasta aquí llegamos Pita Matonte Final del partido En Belvedere Por la Copa Uruguaya Coca-Cola Empate a uno Entre Liverpool Y Peñarol El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio Sostuvo que hubo un penal Que no le cobraron A los sobrinegros Y que llevarán Esta queja A la AUF Dejamos dos puntos Que teníamos que ganarlo Obviamente La forma en la que lo dejamos Yendo al frente Me deja tranquilo Porque lo que no se negocia En este club La actitud Me preocupa Lo de los arbitrajes El lunes creo que vamos A empezar a A trancar más fuerte Porque ya hablamos De toda la forma Prolija Que había para hablar Le dijimos Que íbamos con respeto Pero bueno Seguimos perdiendo puntos Yendo a buscar los partidos Y bueno Ahora vi el video Del penal Anahuel Pan Es un penal enorme Los penales a Peñarol Los cobran en un segundo Los que no son Contra Peñarol Bueno Les cuesta Y seguimos dejando puntos Como digo Hicimos todas las cosas Para ir con respeto Y fuimos a conversar De forma ordenada Le dijimos El método Que queríamos tener Cuando vemos Que se nos va El campeonato Por puntos Que tienen que ver Con incidencia directa Vamos a ir a A ver si hacemos Algo un poco más grande Para mover esto A lo largo del campeonato ¿Cuántos puntos Termina perdiendo Peñarol Por el arbitraje? Y nosotros llevamos Por lo menos ocho Directos Se lo dijimos Hace unos días Ahora dos más Están siempre apurados Por cobrar el penal A Peñarol Y bueno Hay un penal enorme Vi el video recién Anahuel Pan Y ni se inmutan En cobrarlos Y bueno Podemos hacer todo Podemos perder Puntos Jugando mal Pero cuando pasan Este tipo de cosas Hay que empezar Fuimos Hablamos en la forma prolija Hicimos todas las cosas Ahora vamos a ir A hablar al ejecutivo Y al resto Y que pase lo que tenga que pasar Porque claramente Hay que actuar De otra forma Para que Por lo menos Las cosas sean justas Nos vamos al panorama internacional Según documentos Desclasificados De los Estados Unidos El príncipe saudí Tiene responsabilidad De la muerte De un periodista Estados Unidos Desclasificó este viernes Un informe de inteligencia Que revela Que el príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman Autorizó capturar O matar Al periodista Jamal Khayoggi Muy crítico Del régimen de Riyadh El príncipe Es el heredero Del rey Salman Y es el gobernante De facto del reino Aprobó una operación En Estambul Turquía Para capturar O matar Al periodista saudí Jamal Khayoggi Dice textualmente El documento Khayoggi era un periodista Que se erradicó En Estados Unidos Tras caer en desgracia Con el príncipe Heredero al trono En octubre de 2018 Entró al consulado De Arabia Saudita En Estambul Para pedir un certificado Para casarse Con su prometida Según las autoridades turcas Fue asesinado En la sede diplomática El 2 de octubre De ese año Por un escuadrón De 15 sauditas Que primero lo estrangularon Y luego desmembraron Su cuerpo Sus restos Nunca fueron encontrados El informe De hace dos años Fue divulgado Este viernes De forma parcial Por el gobierno Del presidente Joe Biden El reporte señala Que dada la influencia Del príncipe heredero Al trono Es altamente improbable Que el asesinato Del periodista Ocurriera sin la luz verde De su parte El príncipe heredero Ve a Khayoggi Como una amenaza Para el reino Y en términos generales Apoyó el uso De medidas violentas Para silenciarlo Indicó el informe Tras la desclasificación Estados Unidos Anunció sanciones Contra 76 sauditas Relacionados Con la muerte De Khayoggi Que era colaborador Del diario The Washington Post Y anunció Que prohibirá El ingreso De personas Que amenacen A disidentes En sus países Hemos dejado claro Que las amenazas Extraterritoriales Y los ataques De Arabia Saudita Contra activistas Disidentes Y periodistas Tienen que terminar No van a ser tolerados Por Estados Unidos Afirmó el secretario De Estado Anthony Blinken En un comunicado Señores En los Estados Unidos Aprobaron nuevas medidas De conservación De las vacunas De Pfizer La administración De alimentos Y medicamentos De Estados Unidos Flexibilizó Los requerimientos Indicando Que los inmunizantes Pueden permanecer A las temperaturas Habituales De menos 20 grados Celsius Que tienen Los congeladores De uso farmacéutico Por un periodo De dos semanas Esta temperatura Alternativa De transporte Y almacenaje Ayudará A aliviar La carga De tener que adquirir Equipos especializados En frío Ultrabajo Para los lugares De vacunación Y permitirá Llegar a más sitios La medida Se tomó Después de que Pfizer Presentara La solicitud Tras los resultados Obtenidos En su investigación Sobre la estabilidad De la vacuna A temperaturas Más altas El fármaco Se basa En una nueva Tecnología Que utiliza Moleculas sintéticas De ácido Ribonucleico Mensajero Que entrega Instrucciones genéticas Para que las células Humanas Creen una parte Del coronavirus Estas moléculas Están encerradas En partículas De grasa Para protegerlas Y requieren Temperaturas De almacenamiento Más bajas Una vez Descongelados Los viales Se pueden almacenar Hasta 5 días A temperatura De entre 2 Y 8 grados Celsius A temperatura Ambiente No duran Más de 2 horas Bueno Venimos aquí A la región Porque hay Preocupación En lo que está Pasando En Brasil En la frontera Con nuestro país Vamos a recordar Que el río grande Del sur Ingresó En lo que es La bandera Negra Hay 12.000 Personas Que han perdido La vida Por el COVID-19 El gobernador Del estado De río grande Dozul Eduardo Leite Dijo que hasta ahora En ese estado Se han registrado 224.831 casos De COVID-19 Que en el estado De río grande Dozul Murieron 12.149 personas En lo que va De la pandemia El estado De río grande Dozul Está compuesto Por 497 ciudades En el estado De río grande Viven 12 millones De personas Y a partir De este sábado Todo río grande Dozul Estará con bandera Negra El estado Incluye Hachui Brasil En principio La bandera Negra Estará hasta El próximo 7 de marzo En las últimas Horas Alcanzó Al 90% De ocupación Las camas De CTI Quedarán abiertos Los servicios Esenciales La policía Los militares Los servicios Sanitarios Las farmacias Los supermercados Y las estaciones De servicio Los espacios Públicos En el estado De río grande Dozul Como las plazas Y las playas Solo se va a permitir La circulación Por esas zonas Vamos a recordarles Que en esta jornada Se registraron 854 casos nuevos De COVID-19 6 personas Perdieron la vida Pero agreguemos A esto Que el intendente De Tacuanembu Fue trasladado A Montevideo También con COVID-19 Les tenemos que decir Que Cerro Largo Ingresó hoy En el nivel rojo Del índice De Harvard Sumándose A los departamentos De Rivera Durazno Tacuarembó Y Montevideo Precisamente Lo que está pasando En la frontera Norte Del territorio nacional Hay gran preocupación Allí en Rivera Por el incremento De casos Que se han dado Fundamentalmente Luego de las últimas Vacaciones Se dieron muchos focos En la vuelta De las vacaciones Mucha gente Que fue a Brasil Algunos que fueron Al este del Uruguay Lamentablemente Volvieron positivos Y en el seno De sus familias Se multiplica Esos positivos Ahí faltó Un poquito De la De alguna manera De la cuarentena Voluntaria Que se debió haber hecho Y bueno En algunos casos No se hicieron Y después Este caso El foco del carancho Que hasta el director Nacional de cárcel Está contaminado ¿Verdad? Y bueno Son las cosas Que uno no puede controlar Son cosas Que hubiéramos deseado Que no hubieran pasado Pero bueno Es la realidad Que nos toca vivir Lo que le podemos decir A los vecinos Es tenemos que insistir Con el uso Del tapabocas Insistir con el uso Con la distancia Y sobre todo Cuidar las personas Mayores De 65 años Que han sido Las personas Más susceptibles A la hora De internación O a la hora De tener fallecidos ¿Verdad? Tenemos que cuidar En un momento Especial Para Río Grande Del Sur Que decreta Desde la próxima jornada Bandera negra Para todo el estado Santana de Olidamento Cierra todas sus actividades Este próximo sábado En todo el municipio Solamente trabajando Los servicios Considerados Esenciales Y en un horario Restringido Olidamento Sé que mañana Cierra todo ¿Verdad? Porque el gobernador Decretó Bandera negra Para todo el estado Por un tema De las camas De la semana pasada Estaban con 91% De ocupación En todo el estado Altísimo Peligrosísimo Bueno De tanto Les comentábamos Más temprano Que el batallón Udeuruguayos En el Congo Ha dado Casos positivos Lo que son Los integrantes De las fuerzas armadas Que allí se encuentran Al menos 35 efectivos Tienen COVID-19 Empezamos Hace Una semana Con el Primer Caso De COVID-19 Positivo Y Como pasa En estos casos Como venimos Acostumbrados Ha venido Una secuencia De casos Positivos Al día de hoy Tenemos 35 Casos Positivos El personal Afectado Se encuentra Bien Los síntomas Son Sumamente Leves Particularmente Algún dolor Muscular Alguna diarrea Que ha aparecido Fiebre Pero Este Temas respiratorios Que es lo que Nos ha tenido Acostumbrado Este virus No No tenemos No ha habido El batallón De infantería Uruguay 4 Tiene 779 Integrantes Tenemos Una Una gran Carpa Donde Es El área De aislamiento De aquellos Que empiezan A Presentar Síntomas Ese Ese Personal Que presenta Síntomas Es llevado Al hospital Indio De nivel 3 Acá en Goma Donde se le hace El PCR Demora un tiempo El resultado Y una vez Con el resultado Si el mismo Es positivo Se lo saca De esa Área De aislamiento De Personal Con síntomas Y pasan A un área De aislamiento De personal Con un COVID positivo En conversaciones Hoy con el señor Comandante Jefe del Ejército Y con el señor Ministro de Defensa Nacional Este Agradecíamos ¿No? De que Bueno Estamos pasando Por esta Situación Pero lo que Tenemos que agradecer Profundamente Es que Los síntomas Son Sumamente Menores Y no hay nadie Con ninguna Complicación Al punto de que Los estamos tratando Mismo Acá En La base Señores En los últimos Siete días Fallecieron Seis personas Ahogadas En nuestro país En las últimas horas Fue hallado El cuerpo De un hombre Que había sido Arrastrado Por una ola En punta del diablo El miércoles A las Dieciocho Y cuarenta Una pareja Que se encontraba Encima de las rocas En la zona De la faroleta De punta del diablo Cayeron Al océano Cuando una ola Los golpeó La turista De 26 años De parque del plata En canelones Fue rescatada Por un hombre Y una mujer Que se encontraban En la playa Pero Juliano Posadas Calece De 36 años Desapareció De la superficie Del océano Y en las últimas Horas El cuerpo Fue encontrado Cerca de la playa De la viuda Ese mismo día Y a la misma hora Pero en la playa Las Achiras Falleció ahogado Un turista Que había llegado Dos horas antes Al parque De la fortaleza De Santa Teresa Acompañado Con dos amigos Desde Montevideo Darío Damián Estramil Un piérrez De 26 años Ingresó al océano Perdió pie Y murió Ahogado Su cuerpo Fue localizado Una hora después En la playa La Mosa Un hombre Marchó a prisión Por intento De femicidio En la ciudad De Fraiventos Finalmente Este jueves La justicia Se expidió Sobre el sonado Caso Que involucró A un hombre Indagado Por la tentativa De femicidio Ocurrido En la jornada Del martes Luego de escuchar Al fiscal Y analizar La evidencia Reunida Por los investigadores El juez Claudio De León Resolvió 150 días De prisión preventiva Para el hombre De iniciales E.C.E De 75 años De edad El cual Fue imputado Por un presunto Delito de homicidio Muy especialmente Agravado Por considerarse Femicidio En grado De tentativa En reiteración Real Con un delito De tenencia No autorizada De arma De fuego Imputable En calidad De autor Dado Que la cárcel De cañitas Está en absoluta Cuarentena Por coronavirus El instituto Nacional De rehabilitación Resolvió Que el traslado Del hombre Sea a la cárcel De pence En las afueras De mercedes El recinto Tiene una seguridad Mayor que la cárcel De freyventos Y está destinado A individuos De mayor Peligrosidad Recordemos Que la situación Se originó El pasado martes En la noche Cuando vecinos Asistieron A una mujer Que tenía Herida de arma De fuego A la altura Del cuello Rápidamente Fue trasladada A un centro Asistencial Y allí Fue intervenida Quirúrgicamente Quedando En estado Grave Tras recuperarse Pudo prestar Algunas declaraciones Y se confirmó Que fue Un intento De femicidio Al menos Es lo que Confirmaron Las autoridades Al respecto La investigación Continúa Para tratar De esclarecer En definitiva En qué circunstancias Se dio Y si la situación Se reiteraba En el tiempo Vamos a repasar Ahora Las principales Cotizaciones De CR Dólar 42 pesos A la compra 44.40 A la venta Euro 49.53 55.18 Real 682 8.82 Peso Argentino 005055 Unidad Indexada 483.49 Unidad Reajustable 1291 96 Hacemos la última Pausa En esta edición Central Venimos en instantes En Macri Última semana 50% De regalo En mercadería En productos Seleccionados Calzado Vestimenta Accesorios Para todos Hasta en tres pagos Sin recargo La liquidación Termina el domingo 28 No dejes de aprovechar Como siempre En Zapatería Macri La vacunación Contra el coronavirus Comenzará el primero De marzo Con el arribo De las primeras Vacunas De Sinovac Los grupos Designados Para esta vacuna Son Los trabajadores De la educación De Linau Policías Militares Y bomberos Todos en actividad Y menores De 60 años Estos grupos Deberán agendarse Con su nombre Y cédula En la web Del Ministerio De Salud Pública Por WhatsApp En el 098 999 999 Por teléfono En el 0800 1919 O en la app Coronavirus UI Compromiso Acción Innovación Búsqueda De la excelencia Espíritu Crítico Actitud Emprendedora Actitud Orto Por información De becas Y beneficios Por inscripción Anticipada Contactanos A través de Info Arroba Orto Punto Edu Punto Uy Comienzo De carreras 15 de marzo Universidad Orto Uruguay La vida no es tuya Salís a la calle Y caminás Mirando al suelo Hacés cualquier cosa Por evitar a la gente Por esconderte del mundo Cuando la iba a pasar Llegaba acá No podía tocarme las manos Ahora pues Así Esta era yo Los grupos son todos Son tu contención Tu motivación Esta vida Así es Ahora sí Ahora sí soy yo Me quiero Me gusta El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr Por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora No hay excusas Llame o envíe un mensaje Para recibir más información Comunicate por Whatsapp Hoy más que nunca Sabemos que los que escriben La historia del futuro Son los maestros Y ellos marcarán La vida de las futuras generaciones Si tu vocación Es ser un educador Del siglo XXI Te ofrecemos Una formación profesional De alta calidad Inscripciones abiertas Para las carreras De maestro En educación primaria Y maestro En la educación De la primera infancia ¿Querés ser parte Del futuro? Te esperamos Infórmate por el 2901-1254 ¿Cómo será el plan de vacunación? El plan de vacunación Se hará en forma progresiva Escalonada Y en el menor tiempo posible Los plazos Estarán condicionados A la llegada de las vacunas Y se priorizarán Los grupos según El riesgo por exposición Y función El riesgo de enfermar gravemente Y la vulnerabilidad social Estos grupos son El personal de la salud Las personas que viven En residenciales Y sus funcionarios Refugios Y adultos mayores El personal de la educación El de los servicios esenciales Policía, bomberos y militares Y los pacientes Con enfermedades crónicas De riesgo En las siguientes etapas Se vacunará Al resto de la población Por franjas de edad Desde los más adultos Hasta los 18 años Uruguay se vacuna Para vos que tenés entre 18 y 25 años Y sos estudiante Llega la décima edición De Building Marketers Un congreso de marketing Comunicación Inserción laboral Y emprendimiento Online y gratuito En la tarde de 3 jueves de marzo Una agenda internacional Una experiencia única Desde donde estés Te esperamos Inscribite gratis En building.com.au Organiza Human Business Señores, vamos a retomar ahora La información que tiene que ver Con la campaña de vacunación Que se inicia el próximo lunes Según las autoridades Del Ministerio de Salud Pública Las mujeres embarazadas Y quienes ya tuvieron la enfermedad No deben inocularse Mujeres embarazadas Personas que hayan tenido COVID-19 Hace menos de 6 meses O aquellos con síntomas respiratorios No deben concurrir A darse la vacuna Contra el coronavirus Explicó Graciela Pérez Sartori Asesora en Inmunología Del Ministerio de Salud Pública Con síntomas respiratorios No se debe concurrir Al puesto de vacunación Otra cosa importante Que no habíamos dicho Es que las personas Que presentaron COVID-19 Hace menos de 6 meses No se van a vacunar Porque todavía tienen La inmunidad proporcionada Por la infección previa Si se padeció COVID Más de 6 meses Entonces en ese caso Sí es conveniente Que reciban la vacuna En las embarazadas No está aconsejado Administrarse las vacunas Contra el COVID-19 En algunos casos especiales Podría haber alguna excepción Que eso se puede discutir Con su médico tratante Pero en principio Embarazadas no El próximo lunes Comienzan las clases También Digamos que El sindicato de UTU AFUTU Finalmente resolvió Levantar La medida de paro Que había dispuesto Para esa jornada La dirección nacional Del sindicato Ha entendido Que ha sido suficiente Lo que ha negociado El sindicato Y la reincorporación De muchos compañeros Que habían sido Que habían quedado Por fuera De sus puestos De trabajo Es así que Reincorporándolos Entendemos que Hay determinada cobertura De los estudiantes En cuanto al proceso De los procesos De aprendizaje Y lo valoramos Como positivo Y nos mantenemos alerta Y en conflicto En términos generales Por el recorte general Que sin duda Sufre la educación Vamos ahora a repasar Tres informaciones Destacadas de esta jornada Desde esta mañana El gobierno Habilitó las vías De comunicación Para agendarse En la campaña De vacunación